¡Ey! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ja ja ja! ¡Hey! ¡No vamos para arriba! ¡No lo mando mal! Con la venta Que sigue en el corazón Con la marrilla Con el amor Con la venta Que sigue en el corazón La vida Buena, buena vida El amor más duro El amor más bonito La vida Buena, buena vida Con un sueño Y un sonrío Buena, buenas Buena, buena vida Come tonight Con un buenеро Buena, buena vida Buena, buena vida Que sigue en el caso El monte, para beber Vским Sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!